Música Desde hoy 27 de octubre y hasta el 29 estamos realizando en San José, Costa Rica el segundo conversatorio internacional Las Mujeres en los Procesos Productivos Generación de Valor y Distribución de Beneficios Quienes estamos participando en la organización es el Centro de Mujeres Afro-Costalicenses la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola En el acto inaugural están participando la magistrada costalicense Carmen María Escoto la viceministra de Agricultura Sinia Chávez la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres Maure Clark También nos acompaña la directora para América Latina de Land Coalition Annalisa Mauro la oficial de proyectos del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola Maya Peltola y desde Roma estará participando la directora regional del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola Josefina Stops El conversatorio es un espacio de intercambio de mujeres rurales, de expertas, de instituciones internacionales que están acompañando a las mujeres en los procesos productivos y pretende mirar de qué manera las mujeres participan en los diferentes eslabones y cómo se distribuyen los beneficios Tendremos la oportunidad de tener visitas de campo, de participar y conocer experiencias concretas y una serie de estudios de casos hechos por el Centro de Mujeres Afro-Costalicenses para justamente poder entender y hacer recomendaciones de cómo potenciar a las mujeres en los procesos productivos Nosotros queremos dar atención a las mujeres rurales haciendo esas invisibilizadas y todo lo que es el acceso a activos, entre los cuales tierras y nos importa mucho entender cuáles son los obstáculos que las mujeres rurales tienen que enfrentar para ejercer sus plenos derechos, entre los cuales derechos civiles, sociales, culturales y económicos Cadenas de Valores es una metodología, un enfoque para analizar todos los procesos que llevan a un producto al mercado En Honduras trabajamos con la cooperativa Raos que se encuentra en Marcala, el departamento de la paz Las mujeres están participando en toda la cadena de café Lo que ha pasado es que no ha sido visible esta participación de las mujeres y tampoco ha sido reconocido ni valorizado el aporte de las mujeres porque uno de los mayores problemas que enfrentan las mujeres es la tenencia de la tierra Luego tenemos un estudio de hortalizas justamente de Aprosunoc que es una de las experiencias que vamos a visitar mañana Tenemos lo que llamamos una finca integral didáctica en Tierra Blanca en la provincia de Cartago, Costa Rica en la cual tenemos el componente animal aunado con la agricultura orgánica La principal característica de esta finca integral es que es un proyecto orgánico que está certificado desde hace más de 7 años y que está inserto dentro de una zona que es altamente productiva con monocultivos de papa, cebolla y zanahoria y está muy deforestada y muy erosionada Cuando nosotros iniciamos este proyecto quisimos que fuera un proyecto diferente y desde el principio nos propusimos que fuera orgánico La particularidad que tenemos aquí es que aparte de las hortalizas tradicionales que generalmente se producen en esta región tenemos otro tipo de hortalizas y legumbres que consumimos Mi nombre es Marta Guillén de Costa Rica Esta es mi finca, Guisol, ubicada en Pacayas, Cartago, Costa Rica Estamos participando de este segundo conversatorio y hemos visitado a las organizaciones para conocer sus experiencias estamos muy felices, la gente es muy acogedora y realmente esta experiencia es necesaria replicarla en mi país Nos ha ido muy bien, he conocido nuevas experiencias Voy con una impresión grande saber que en mi país también hay potenciales que se pueden explotar y no los estamos explotando las mujeres Nos estamos integrando en las diferentes esferas a nivel de la comercialización, a nivel de las organizaciones Poder hacerle el seguimiento y encontrar donde estábamos participando las mujeres dentro de la cadena fue bien importante y también cuál era como esa forma en la que estábamos participando es decir, no que solamente sí participábamos sino la forma también como lo hacíamos y cómo era la retribución de los ingresos frente al trabajo que estábamos desarrollando Bueno, como recomendaciones tenemos la siguiente Uno, hay que hacer un análisis de contexto profundo Lo segundo es que haciendo, identificando el trabajo que realizaban las mujeres en cada uno de los eslabones pudimos encontrar que era importante fortalecer el trabajo y que desarrollaban las mujeres en el eslabón de la transformación y la comercialización porque pudimos encontrar que es allí donde se generan los mayores costos, los mayores beneficios Creo que este conversatorio de tres días, verdad, y ha logrado al final las recomendaciones y conclusiones no desde un grupo que sintetiza sino desde la experiencia de cada uno de los países aportada en los grupos de trabajo y que este tema va más allá, o sea, no solamente es la tierra sino que tiene que ver con los recursos de producción Creo que al final, el día de hoy se ha hecho un consenso que es necesario tener también acceso a la capacitación a la asistencia técnica, al crédito, verdad, a la infraestructura productiva como tal para poder hacer producir esa tierra, verdad Y el otro elemento importante, creo que el establecimiento de las alianzas que también quedó manifestado aquí, verdad desde lo que cada una puede aportar, verdad desde las organizaciones, desde las instancias de cooperación las instituciones de gobierno y luego también el tema de la cooperación si bien es cierto, no tenemos que depender de la cooperación pero sí es necesaria entre los procesos y creo que una tercera conclusión, el tema de establecer el conversatorio pues como una instancia que no termina aquí que no termina en el conversatorio, que no salimos y que nos vamos a nuestras casas sino como un medio donde nosotros podemos compartir todas esas experiencias ricas que tenemos desde cada uno de los países en el tema de la tierra, en cualquier tema donde nos hemos desarrollado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!